Se nos cayó el M grande allá por el Paso, Texas Cayó el titán del negocio, ahorita ya está entre rejas Hablo del mayo zambada, pa' su gente que tristeza Las noticias especulan que el solito se entregó Nuevo México las cruces, en un jet aterrizó Siendo un tiburón tan grande, el gobierno lo arrestó El Pacífico está triste, pierde un tiburón pesado Con él venía un chaparrito, también era muy gustado Hoy Sinaloa está en pedazos, por la noticia que han dado Ay, les va mi gente, y agradecimiento sincero a todos en general Y ya se la saben mi gente, su compa edad de la sierra Y puro titán récord, sí señor Pues tres territorios grandes pierden al jefe mayor California es uno de ellos, Chicago y el Nueva York Por México ni se diga, rápido corrió el rumor Los gringos están de fiesta con un sueño realizado Porque tienen en sus manos, lo que tanto habían soñado Millones de recompensas, en el aire se han quedado Pacífico ya no llores, el mayo es muy precavido Recuerden toda su gente, que el del sombrero está vivo Y que viva Sinaloa, con todo lo prohibido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!